Aleluya, Aleluya, Aleluya Reina del Cielo, alégrate, Aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ha resucitado según su palabra, Aleluya, ruega al Señor por nosotros, Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gózate y alégrate, Virgen María, Aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos Oh Dios, que en la gloriosa resurrección de tu Hijo, has devuelto la alegría al mundo entero. Por intercesión de la Virgen María, concédenos disfrutar de la alegría de la vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, cada vez que escucho las noticias, o leo el periódico, me aterra mucho encontrar noticias de muertes, de violencias y de guerras. Noticias que agobian. Y hoy, me levanto, porque quiero venir a Ti, para escuchar Tu Palabra. Para no escuchar malas noticias, sino la buena noticia. Y Tú me la das, cuando en el Evangelio del día de hoy, me das la clave más linda. Que la tristeza se convertirá en gozo. Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que pasarlo mal, no es más que un poco. Y la buena noticia que hoy me das, es que esta tristeza será pasajera. Y que la alegría que me espera, es eterna. El Evangelio de este día está tomado de Juan, capítulo 16, del 16 al 20. Jesús habló hacia sus discípulos. Dentro de poco, ya no me veréis. Y dentro de otro poco, me volveréis a ver. Entonces, algunos de sus discípulos comentaron entre sí. ¿Qué es eso que nos dice? Dentro de poco, ya no me veréis. Y dentro de otro poco, me volveréis a ver. Y me voy al Padre. Y decían, ¿qué es ese poco? No sabemos lo que quiere decir. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle y les dijo, Andáis preguntándome acerca de lo que he dicho. Dentro de poco no me veréis. Y dentro de otro poco, me volveréis a ver. En verdad, en verdad, os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta expresión, me voy al Padre, creo que para los discípulos, incluso para nosotros hoy, puede ser una de tantas frases del Evangelio, inclusive más teórica que práctica, porque no conocemos al Padre. Nadie conoce al Padre, sino al Hijo. Pero Jesús, que ha vivido durante toda la eternidad en el corazón de Dios, ha experimentado el éxtasis de amor con el Padre. Sabe dónde va y se llena de gozo por estar ya, inminentemente, en su retorno. Por eso, aún en medio del dolor, del sufrimiento que se le viene encima, se llena de alegría y exclama. Qué bonito escuchar esa expresión del Señor cuando dice, Ardientemente, he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Y Pascua es paso, el paso de la tierra al cielo, del mundo de los hombres al mundo maravilloso de su Padre. Y en realidad, Cristo ha vivido entre nosotros como un exiliado, porque su patria es el cielo, pues donde está el Padre, su Padre. Ha sido un exilio voluntario de amor. Salí del Padre, vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. que sea en este momento la oportunidad más bonita de entregarnos al Señor en este día. Al acabar este momento de oración, mi corazón rebosa de gozo. Gracias, Padre, al darme a tu Hijo Jesús para enriquecerme con toda clase de bienes. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. Juan 16-16 Dentro de poco ya no me veréis. Volumen 1 Capítulo 13 Sin fecha Jesús quiere que el alma experimente palpablemente su propia nada y que se disponga a la más profunda humildad. Por eso, la priva de toda consolación y gracia sensible, escondiéndose de ella. Algunas veces, después de haber comulgado, Jesús me decía, Tú no podrás verdaderamente asemejarte a mí por medio de los sufrimientos que sufres en mi presencia, puesto que yo me muevo a ayudarte. Ahora, quiero dejarte sola por un corto periodo de tiempo, pero debes estar más atenta que antes, puesto que ya no te daré mi mano para sostenerte y no te estaré corrigiendo en todo. Si en el pasado no has hecho más que seguirme procurando imitarme, ahora harás y sufrirás todo de buena gana, pensando solamente que tendré los ojos fijos en ti, pero sin dejarme ver y sin hacerme sentir por ti. Y cuando yo quiera que me vuelvas a ver, vendré para premiarte si me seguiste fielmente o bien para castigarte si me fuiste infiel. Yo me quedé tan asustada y aterrorizada que le dije, Señor, tú que eres mi todo y mi vida, dime, ¿cómo es que podré vivir sin ti, bien mío? ¿Quién me dará la fuerza para comportarme bien? Solamente tú has sido, solo tú eres y solo tú serás mi fuerza y mi apoyo. ¿Qué puede ser posible que tú, después de haberme hecho abandonar el mundo exterior y todo lo que me rodeaba de tal manera que siento que nadie más existe para mí? ¿Quisieras dejarme ahora a merced de mí misma y privada de tu presencia? ¿Es tal vez que te has olvidado que soy tan mala y que sin ti no puedo hacer nada bien? Y Jesús, con aspecto dulce y sereno, es precisamente por eso que lo hago para hacer que tú comprendas bien quién eres tú sin mí. No te pongas triste porque lo hago para tu mayor bien, queriendo con esto preparar tu corazón para que recibas nuevas gracias que tengo preparadas para ti. Hasta hoy te he asistido siempre visiblemente, ahora lo haré invisiblemente, para hacer que experimentes palpablemente tu propia nada. Te sumergiré en la más profunda humildad y te edificaré en los cimientos de mi gracia, la más escogida, para construir sobre ti los muros altísimos de lo que pretendo hacer contigo. Por eso, en vez de afligirte, este debería ser un motivo para alegrarte conmigo y para darme gracias, pues mientras más pronto te haga yo atravesar este mar de entempestad, tanto más rápido llegarás al puerto de salvación y cuanto más duras sean las pruebas a las que te someteré, con más generosidad te colmaré de mis gracias. Por eso, ánimo, pronto vendré a consolarte en tus penas. Diciéndome esto, se sustrajo de mi vista bendiciéndome. ¿Quién pudiera decir la pena que sentí? El vacío que dejó en mi corazón, las amarguras que inundaron mi alma y las lágrimas que derramaron mis ojos al ver que Jesús bendiciéndome se alejaba de mí. No obstante, me resigné a su santísima voluntad y después de haber besado mil veces desde lejos esa mano que me había bendecido, dije adiós, esposo santo, adiós, acuérdate de la promesa que me hiciste diciéndome que muy pronto te volvería a ver, asísteme y defiéndeme siempre y hazme totalmente tuya. Diciendo esto, me encontré entonces totalmente sola, como si todo hubiera terminado para mí, pues lo único que yo tenía era a mi Jesús y faltándome él no me quedaba otra consolación. Por eso, todo lo que me rodeaba se convirtió para mí en motivo de penas amarguísimas, pues las mismas criaturas me provocaban en tal modo que me parecía oírlas hablar en su mudo lenguaje, como diciéndome ¿ves? Nosotros somos obra de tu amante y amado bien y él ahora ¿en dónde está? Cuando miraba el agua, el fuego, las flores, las mismas piedras de mi estancia y qué sé yo, me parecía que todos me decían ¡ah! ¿ves? todas estas cosas es tu esposo quien las ha creado y aunque tienes el bien de poder ver sus obras no tienes el bien de poder ver a su creador. Y yo decía ¡ah! obras todas de mi señor díganme ¿dónde está él? díganme ¿en dónde se encuentra? a mí me ha dicho que regresaría pronto pero ¿quién de ustedes podría decirme cuándo regresará? ¿cuándo lo volveré a ver? En este estado me parecían eternos los días perpetuas las noches y las horas y los minutos como si fueran años siglos en los que no recibía más que amarga desolación y llegaban a hacerme sentir que se me detenían los latidos del corazón y que me faltaba el respiro y algunas veces toda mi persona se helaba y me sentía totalmente invadida de un cierto temblor mortal y esto hizo que mi familia se percatara de mi mal pero todo lo que sufrí en ese entonces fue atribuido a un mal físico y por lo tanto mi familia insistía en que debía curarme y tanto me insistieron e hicieron que tuve que someterme a la consulta del médico la cual no me hizo ningún provecho mientras tanto yo me acordaba siempre de todo lo que mi buen Jesús me había dicho y de lo que había obrado en mí me acordaba con todos los pormenores de todas sus gracias de cada una de sus dulces y afectuosas palabras una por una todas sus correcciones y exhortaciones paternas y cada reprensión que me hacía para que yo cumpliera con mi deber de amarlo juan 16 20 en verdad os digo lloraréis y lamentaréis pero el mundo se regocijará estaréis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en alegría volumen 17 junio 25 1925 las cruces abren las puertas a nuevas manifestaciones a lecciones más secretas a los dones más grandes para vivir en la divina voluntad el alma debe hacer el sacrificio total de todo pero todo estará en comprenderla conocerla y amarla encontrándome en mi habitual estado mi adorable Jesús todo amor y ternura ha venido a mi pobre alma primero se puso junto a mí y me miraba fijamente como si me quisiera decir muchas cosas pero quería ensanchar mi inteligencia porque era incapaz de poder recibir y comprender lo que él quería decirme después se ha extendido sobre toda mi persona y me ocultaba dentro de él cubría mi cara con la suya mis manos mis pies con los suyos me parecía que estaba todo atento a cubrirme y a esconderme toda en él a fin de que nada más apareciera de mí oh como me sentía feliz escondida y cubierta toda por Jesús y yo no veía más que otro Jesús todo lo demás me había desaparecido las alegrías la felicidad de su amable presencia como por encanto habían todas vuelto a revivir en mi pobre corazón el dolor había desaparecido de mí no recordaba más su privación que me había costado penas mortales oh como es fácil olvidar todo estando con Jesús ahora después de que me ha tenido por algún tiempo toda cubierta y escondida en él tanto que yo creía que no me dejaría más lo oía que llamaba a los ángeles a los santos para que vinieran a ver lo que hacía conmigo y el modo como me tenía cubierta bajo su adorable persona luego me ha participado sus penas y yo todo se lo dejaba hacer y si bien me sentía triturada por esas penas me sentía feliz y sentía los gozos que contiene el querer divino cuando el alma se abandona en él aún sufriendo entonces después que me ha hecho sufrir me ha dicho hija mía mi voluntad quiere siempre más darse a ti y para darse más quiere hacerse comprender más y para ser más estable más seguro y más apreciable lo que te manifiesta te da nuevas penas para disponerte mayormente y preparar en ti el vacío donde depositar sus verdades quiere el noble cortejo del dolor para estar segura del alma y poderse fiar de ella es siempre el dolor las cruces las que abren las puertas a nuevas manifestaciones a lecciones más secretas a los dones más grandes que quiero poner en ti porque si el alma resiste mi voluntad penante doliente se hará capaz de recibir mi voluntad felicitante y adquirirá el oído para entender las nuevas lecciones de mi voluntad el dolor le hará adquirir el lenguaje celestial de manera que sabrá repetir las nuevas lecciones aprendidas volumen 18 septiembre 16 1925 Jesús fue siempre igual en las penas el ser siempre igual es virtud divina el silencio de Jesús mis días son siempre más amargos por las largas privaciones de mi dulce Jesús su voluntad me ha quedado como preciosa herencia de sus tantas visitas hechas a mi pobre alma pero ahora he quedado sola olvidada por aquel que formaba mi vida que me parecía estar fundidos juntos y que ni él podía estar sin mí ni yo sin él y mientras pienso ¿dónde? ¿a dónde habrá ido aquel que tanto me amaba que he hecho que me ha dejado a Jesús regresa regresa que no puedo más y mientras quisiera abandonarme al dolor y pensar en mi gran desventura por haber perdido aquel en quien había puesto todas mis esperanzas mi felicidad el santo querer divino se impone sobre mí haciéndome hacer el curso de mis actos en su adorable voluntad y casi me impide dolerme por estar privada de mi único bien y quedo como petrificada inmóvil toda sola sin el mínimo consuelo ni del cielo ni de la tierra ahora mientras me encontraba en este estado estaba pensando en diversas penas de la pasión de Jesús el cual haciéndose ver me ha dicho hija mía en todas mis penas fui siempre igual jamás cambié mi mirada fue siempre dulce mi rostro siempre sereno mis palabras siempre calmadas y dignas en toda mi persona había tal igualdad de modos que si hubiera querido conocerme como su redentor solo por mi modo siempre igual en todo y por todo me hubieran conocido es verdad que mis penas fueron tantas que me eclipsaban y como tantas nubes que me circundaban pero esto era nada después de la intensidad de las penas yo reaparecía en medio de mis enemigos como sol majestuoso con mi acostumbrada serenidad y con mis mismos modos siempre iguales y pacíficos ser siempre igual es solo de Dios y de los verdaderos hijos de Dios el modo siempre igual imprime el carácter divino en el alma y hace conocer que puro y santo es el obrar de las criaturas en cambio un carácter desigual es de las criaturas y es señal de pasiones que se agitan en el corazón humano que lo tiranizan de modo que también en el exterior muestran un carácter desagradable que desagrada a todos por eso te recomiendo ser siempre igual conmigo contigo misma y con los demás igual en las penas y hasta en mi misma privación el carácter igual en ti debe ser imborrable y si bien las penas de mi privación te aterran y forman dentro y fuera de ti las nubes del dolor tus modos iguales serán luz que alejarán estas nubes y harán conocer que si bien escondido yo habito en ti